En 1961, se construyeron cinco repartos nuevos para alojar a los vecinos del desaparecido barrio insalubre de Las Yaguas. Desde el plan de ayuda mutua y esfuerzo propio, por el que fueron construidos repartos como este, hasta las actuales microbrigadas obreras, todo es parte del cambio habitacional dentro de una estudiada estrategia de integración. Paralelamente a la educación, cada día más íntimamente ligada al trabajo, constituye nuestra arma principal. Bueno, que como yo me siento, bueno, yo me siento, no me siento muy bien. Yo soy, bueno, graduada de tope, de mina, de tarará, y entonces llegar aquí, ¿no?, y encontrarme con todo esto es un mundo muy extraño, es un mundo que yo no conocía y además un mundo que yo pensé que ya no existía. En todo el mundo capitalista, y en especial en el marco de los países subdesarrollados, existe una capa económica de características bien definidas. Gracias. Gracias.